La causa está en pleno trámite, es muy inicial la investigación aún. Se requirió por incendio doloso, o sea, se va a investigar, la intención está demostrada con las pericias de bomberos, así que ahora la policía, específicamente delitos complejos, es el que se encarga de llevar a cabo la investigación y hacer todas las tareas en la calle respecto de qué es lo que ocurrió. Se presentó ayer en la fiscalía el presidente, así que me dijo que se presentó como creyente, ahora la juez, la doctora Barrio Nuevo, va a tener que expedirse al respecto. No descartamos nada, absolutamente nada. Puede ser algo relacionado con el funcionamiento mismo del IPRA o algo de quienes integren, asuntos personales de quienes integren el IPRA también, no se descarta nada, así que justamente la policía lo que está haciendo es viendo quiénes tienen acceso al lugar, por dónde pudieron haber ingresado. Se determinó que el incendio empieza en la oficina del presidente, así en varios sectores distintos al mismo tiempo, por eso se puede comprobar que es intencional, y se desparrama hacia otros sectores, o sea, afecta a otros sectores. No se descarta nada. Ayer igualmente el presidente del IPRA me confirmó que tenía buena relación con los casinos, si es a eso que viene tu pregunta. Es la hipótesis que ha deslizado el propio gobierno. Sí, sí, sí. Él a mí me dijo concretamente que tiene buena relación y que incluso los mismos casinos ya están conectados online con la AFIP, así que, digamos, no... Es más, era propuesta de los casinos justamente el tema de tener el mismo sistema, ¿no? Así que es lo que deberían preguntárselo a él a ver qué opina. Igual no se descarta absolutamente nada. Esto es inicial y sí es un hecho grave, por supuesto. Las penas del mismo incendio, del delito que estamos investigando, así lo demuestran. Corre peligro. Es un delito que lo que se persigue es evitar esta puesta en peligro de bienes y personas. Tiene cámaras en sí. Y eso, en realidad, adentro no lo sé y la cantidad no lo sé. Tengo entendido, según la policía, que sí y que está analizando todas. Igual no solo se remiten a las del IPRA. O sea, la idea es verificar todas las cámaras. Por eso tenemos que ver si entraron por las mismas instalaciones de IPRA o por afuera, por la ventana que aparece rota del mismo lugar. Aparece rota y no se ve concretamente ahora si es como consecuencia del fuego o porque alguien ingresó por ahí. También es distinto. Es más difícil, pero bueno, no se descarta nada.